Mañana comienza la primera etapa de la implementación del juicio por jurados en la provincia con el sorteo de ciudadanos que podrían participar de este proceso. Vale recordar que iniciará en la circunscripción judicial de Rafaela. Mañana en la sala de la lotería y previo trabajo que se ha realizado desde la Secretaría de Justicia con la Secretaría Electoral de la provincia vamos a producir el sorteo de lo que constituye el universo en la provincia de jurados potenciales para ser elegidos en caso que se pongan en marcha posteriormente los juicios. Este universo está conformado por un padrón general conforme dispone la ley que debe respetar paridad de género, o sea que es mitad pares, hombres y mujeres sorteados del padrón electoral general de la provincia y que además tiene que mantener una representación proporcional a cada una de las circuncriciones judiciales en las que va a estar afectado. Cuando haya un juicio por jurados, una acusación por los delitos que la ley prevé que de manera obligatoria sean juzgados por juicio por jurados en ese sentido también de ese listado se va a realizar un sorteo para quienes van a conformar esa lista que la ley prevé de 36 jurados potenciales por supuesto, de los cuales luego las partes, la ley prevé una audiencia que se denomina de selección del jurado, donde luego se iba a quedar conformado e integrado ese jurado de 12 titulares y dos suplentes que se iban a actuar específicamente para el juicio que esté agendado con este mecanismo. Las personas que vayan a notificar a los ciudadanos que fueron seleccionados para integrar el jurado están siendo capacitadas para así poder brindarles toda la información que necesiten. Además, el secretario de Justicia de la provincia aclaró si será o no una función remunerada. Una notificación capacitada a través de funcionarios judiciales que van a llevar un instructivo le van a dar una explicación a los jurados y además le van a entregar una copia de lo que puede ser la declaración jurada que debe llenar en el caso que se considere que no está obligado o que tiene alguna causal de justificación. Esta declaración jurada va a funcionar de dos maneras, por presentación personal a partir de que se le haga al jurado o por acceso a la página en internet de la provincia de Santa Fe en la que uno puede poner ese múltiple choice que le da a ver si está en condiciones o no de eximirse o no de la responsabilidad. Y respecto a la cuestión de la remuneración debemos aclarar esto. Esto es una carga pública para él o la ciudadana que es elegido o sorteado como jurado y también para el empleador, sea público o privado, que debe respetar esa carga pública. Nadie podrá excusarse diciendo yo no voy a ir porque no me deja el patrón o no me deja el funcionario. La carga pública opera en todas direcciones. Y respecto a la remuneración hay a cargo del Estado todos los gastos que significa el armado, la estructura, el alojamiento y la atención del jurado mientras dura el juicio. Y en cuanto al jurado, propiamente dicho, tiene el derecho de pedir un estipendio equivalente a medio yus por cada día que dure el juicio.